Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vengo a hablaros de Ravenswatch, tremenda joyita, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¿go? Bueno gente, hace poquito que tengo conocimiento de este juego y la verdad es que en una calentada me lo he comprado, ya que se lanzó su acceso anticipado el pasado día 6 de abril. Cuando estéis viendo este vídeo llevaré ya un buen puñado de horas de vicio, así que pues vengo a comentaros un poco mis primeras impresiones, como estas fueron también cambiando, así como los pros y contras de este juego actualmente. Primero de todo deciros que ya está disponible desde Steam, ¿vale? Con un precio base de 20€, aunque cuenta con un descuento de 10% por su primera semana de lanzamiento, ¿vale? De este acceso anticipado. ¿Qué queréis encontrarlo aún más barato? Pues como siempre os dejaré mi enlace de Instagaming en la descripción, donde lo podéis encontrar con un descuento del 25%. Y ojito, porque he visto bastante interés por parte de la gente y el juego ya se ha agotado varias veces y han vuelto a reponer el stock también varias veces. Por lo que si cuando miréis no está disponible, os recomiendo que marquéis la alerta para que os notifiquen tan pronto repongan que no suelen tardar. Igualmente ya sabéis que cualquier otra compra que hagáis desde mi enlace estaréis siempre apoyando el canal, así que os lo agradezco mucho. Dicho esto, ¡vamos al lío! Raven Swatch es un roguelike donde cada partida que juguemos será diferente a la anterior. Esta es la premisa inicial. Dato importante es que lo tenemos también traducido al español. La base del juego es la siguiente gente, escogemos un personaje y debemos de abrirnos paso a través del mapa para ir completando diferentes eventos. Obtendremos recompensas y mejoras que potenciarán y modificarán el estilo de juego de nuestro personaje. Y tendremos que prepararnos para el enfrentamiento contra el jefe final cuando se acabe el tiempo. El tiempo se mide en días, que tienen etapas tanto de día como de noche y afectarán al comportamiento de nuestros personajes y de los enemigos. Contamos con 4 plumas que podemos utilizar para revivir y una vez que se agoten las plumas y no quede nadie vivo de nuestro grupo, perderemos y se acabará la partida. Actualmente tenemos 4 personajes iniciales y podemos desbloquear 2 personajes extra. Y para mi es uno de los mejores apartados del juego y es que cada uno de ellos tiene un estilo de juego totalmente diferente. Por lo que a la hora de utilizarlos se sienten bastante únicos. Los personajes están basados en cuentos o relatos populares pero con un toque más oscuro. De todas formas después os hablaré del roadmap y de todo el contenido que se viene en los próximos meses. Pero antes vamos con las primeras sensaciones que me fue dejando el juego, ¿vale? Tras las primeras partidas que jugué, que fueron todas ellas en solitario y aunque en los primeros minutos debo decir que estaba algo desorientado, la mecánica del juego se coge rápidamente, ¿vale? El factor dificultad sí que es algo que está presente desde el principio y dependiendo del personaje que utilicemos, la suerte que tengamos con las mejoras e incluso nuestra propia habilidad, será más o menos difícil avanzar a través del mapa. Pero esa sensación de reto constante y que debemos de tener cuidado con lo que hacemos, con los pulls y las tomas de decisiones, creo que es precisamente lo que le da más gracia al juego. Recordemos que tenemos un tiempo limitado para mejorar nuestro personaje antes de la llegada del jefe final. Pero no podremos ir recorriendo el mapa sin conocimiento y puleando todos los enemigos porque moriremos rápidamente. Tras un par de partidas en solitario, más o menos ya tenía claro cómo iniciar cada run y qué hacer en cada momento, pero me dejó esa sensación de que le faltaba algo al juego. Recordemos que estamos en un acceso anticipado, por lo que no está todo el contenido completo, por lo que estaba llegando a ese punto en el que tenía la sensación de que el juego me iba a ofrecer pocas horas de diversión. Y aquí es donde entra el juego en equipo, el juego en grupo, la party. Cosa que me demostró que estaba totalmente equivocado, gente, porque aquí de verdad empezaron las risas. Por cada miembro en equipo, la dificultad de los enemigos escala, haciendo que si estamos en una party de cuatro jugadores, debamos de jugar compenetrados con ellos para ir avanzando a buen ritmo. O sea, olvidaos de, gente, yo voy a esta punta del mapa y voy limpiando todo por aquí, no, porque te van a caer toñas por todos lados. Aquí cada personaje empieza a brillar más en su estilo de juego, ya que pues hay algunos que son excelentes exploradores, otros aportan muchas curas y escudos al equipo, otros tienen mucho mejor aguante, como en el caso de Big Wolf, otros tienen mucho más daño, pero es importante el juego en equipo para mantenerse con vida y no quedarse sin plumas. Recordemos que si tenemos un aliado abatido, podemos tratar de revivirlo e incluso podemos tratar de revivirlo entre varios jugadores para que sea más rápido. Por lo tanto, muy importante valerse de este tipo de mecánicas para no perder la partida. Lo que estaréis viendo en este momento en pantalla, que quería compartirlo con vosotros, se trata del roadmap. Podemos ver que inicialmente contamos con el capítulo 1, tenemos 6 héroes, un jefe final, más de 80 mejoras y más de 50 objetos mágicos, así como 10 modos de dificultad. Y entre este mes y el próximo, tenemos un parche, una actualización, en el cual van a añadir nuevas habilidades definitivas para todos los héroes, además de otras mejoras, y un héroe adicional. De primeras, la verdad que no culpa a nadie, porque es que podemos pensar que solo un capítulo es poco, pero debo decir que ahora mismo, cuando estareis viendo este vídeo, pues habré jugado más de 20 o 30 partidas y aún tengo la sensación de que el juego puede ofrecerme más, ¿vale? Cada partida, el mapa se genera de forma aleatoria y puede ser más fácil o más difícil en base a las mejoras que consigamos y cómo se generen los eventos. Recuerdo que había partidas en las que ya teníamos la mecánica muy pillada e íbamos sobradísimos y de repente vamos a hacer un evento de libro o de cristales de los básicos y repopean unos bichos que no habíamos visto hasta ahora y nos revientan a todos y nos quedamos con cara de... what the fuck? Así que, bueno, este tipo de cosas también le dan vidilla al juego. Más adelante tendremos también el parche de verano, donde vendrán bastante más cosas, aquí yo creo que va a mejorar bastante el juego, con el capítulo 2, nuevo mapa, nuevo jefe, nuevas mejoras, diferentes enemigos y nuevos NPCs y misiones y pasaríamos al objetivo que tiene que más o menos alrededor de octubre llegase el capítulo 3 con montones de cosas nuevas y contenido en game. Teniendo todo esto en cuenta, ¿merece la pena el juego actualmente? Para mí una de las cosas que tiene a favor es el precio del acceso anticipado, que como ya os he comentado, por sólo 15 euros podéis conseguirlo. Se trata de un juego indie, pero me ha sorprendido gratamente tanto en jugabilidad como en mecánicas y personalización de estilos de juego. Debo decir, gente, que se siente muy fluido, ¿vale? Esto hace que la experiencia sea muy buena y muy divertida. Otra de las ventajas, lógicamente, de comprarlo ya, es que podemos jugarlo desde ya, sin tener que esperar a que esté todo completo. Pero también tiene cosas en contra, ¿no? Que sería el contenido limitado que tenemos ahora mismo. No tenemos todos los héroes, no tenemos todos los capítulos, no tenemos todos los objetos, toda la progresión. Y que considero que es un juego que si lo quieres para jugar en solitario, yo creo, yo creo que será un juego que abandonéis tras unas cuantas horas de vicio. No sé cuántos puede durar en solitario, gente. 6, 10, 20, 30 horas, no lo sé. Porque al menos a mí las sensaciones que me ha dejado este título es que jugando en equipo el juego gana mucho. Eso sí, si por el contrario tenéis pensado jugarlo con un par de colegas, creo que aún con el poco contenido inicial que tenemos, da para muchas horas de juego. Es un juego que ya me habían hablado bien de él, pero al probarlo, joder, me ha sorprendido gratamente, ¿eh? O sea, tiene una muy buena base. Por lo que para jugarlo en grupete, gente altamente recomendable. Entre probar todos los personajes, las diferentes composiciones, maximizar el rango y completar todas las dificultades que vamos desbloqueando cada vez que terminamos el capítulo, tenemos ahí bastante, bastante tiempo de juego. Porque tengamos en cuenta que cada partida es independiente, pero sí que contamos con un sistema de progresión en la cuenta, donde iremos desbloqueando nuevas mejoras de equipo y habilidades a medida que vayamos jugando. Y con esto estaremos haciendo que en las próximas partidas tengamos cosas que antes no teníamos, por lo tanto, que también sean diferentes. Desde luego, ya digo, y me repito, el juego parte con una muy buena base y creo que pinta muy bien para cuando esté completo. De todas formas, si os ha quedado cualquier duda o queréis verlo estos días, lo voy a estar jugando en directo, ¿vale? Hasta que complete todo el contenido, por lo que cualquier cosa os podéis pasar por mi stream de tweets en yugo con tres y barra baja tv y juzgar el juego por vosotros mismos, que al final yo creo que es lo mejor que podéis hacer. Por lo demás, espero que os haya gustado este breve vídeo, que os haya sido utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que siempre apoya un montonazo. Y cualquier cosa que queráis comentar, como por ejemplo, si alguno habéis probado ya el juego, ¿qué os ha parecido? ¿Qué impresión os ha dejado? Podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.